¿Qué es el mecanismo de la salvación? Que no funciona así la cosa. Que no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Y que Él no ha venido a buscar a justos, sino a pecadores. Y esto desde el principio de la Iglesia ha sido una lucha tremenda. Fijaros lo que pasa en esta escena del Evangelio. Dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Estos publicanos lo hemos explicado muchas veces. Los publicanos, aquellos judíos que se habían vendido al poder de los romanos. Y normalmente eran recaudadores de impuestos, como zaqueo. No sé si nos dará tiempo a escucharlo antes de adviento. Creo que sí. Y los pecadores, así en general. Si dice los pecadores así en general, además es que eran pecadores que todo el mundo sabía que eran pecadores. No es que fueran pecadillos así, ocultos. Sino que eran pecados fehacientes. Por si no dirás, se acercaban a Jesús los publicanos y gente. No es que eran pecadores y los sabía todo el mundo. Y entonces hay otro grupo. Porque estos se acercaban a escucharlo. Muy importante. Se acercaban los publicanos y pecadores a escucharlo. Pero los fariseos y los escribas murmuraban. Diciendo. Unos que saben que están hechos polvo. Se acercan para escuchar. En un momento en el Evangelio de San Juan le dirá a San Pedro a Jesús. ¿A dónde, Señor, a quién vamos a acudir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. El que se siente vacío. El que se siente pobre. No va a dar lecciones. Va a ver si puede recibir algo. Una palabra de esperanza. Si puede aprender algo para vivir. Pero los fariseos y los escribas, que eran los que buscaban cumplir la ley y conocían las Escrituras, murmuraban. Hoy hablando con una persona me decía que se fue alejando a lo largo de su vida por la Iglesia. Es verdad que después, pues, bueno, todas las excusas no sirven, ¿no? Pero justo por esto. Porque yo sentía que en la Iglesia era juzgada. Que la gente que estaba muy metida murmuraba de mí. Murmuraban. Los escribas y los fariseos murmuraban. Mirad lo que dice San Pablo. San Pablo, ¿sabéis qué era? Fariseo. Puede ser que estuviera entre estos que murmuraban, ¿eh? En el Evangelio. Podría ser que se encontrara ese día ahí. No lo sabemos, ¿eh? San Pablo era fariseo. Lo dice hoy en el Evangelio. En la primera lectura. Dice, yo lo cumplí a todo. Fui circuncidado los ocho días de nacer. He sido fariseo. Persiguido la Iglesia de Dios. He cumplido la ley a rajatabla. Pero el encuentro con Cristo cambia nuestra lógica completamente. Cambia hasta la lógica de la religión, digamos. Deciría San Pablo, todo eso, todos esos títulos que podría tener, todo eso bueno que yo me he creído que soy, todo lo estimo nada y basura. Ha terminado así la lectura. Todo eso que para mí era ganancia lo consideré pérdida a causa de Cristo. Más aún, todo lo considero pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y es que esta es la experiencia. Este es el cambio de mentalidad que quiere hacer el Señor en nosotros. Que tú no estás aquí porque seas bueno. Que tú estás aquí porque Él te ha buscado. Porque te ha traído. Porque te ha llamado. Porque se ha preocupado y se ha ocupado de ti. Porque no soporta perderte. Porque te quiere tanto que no puede imaginar la eternidad sin ti. Y por eso pone todos los medios para conquistar tu corazón. Y si tienes la gracia de haber estado desde pequeño en la iglesia, o si tienes la gracia de poder vivir cumpliendo los mandamientos por la fuerza del Espíritu Santo en ti, y porque tú secundas y obedeces a lo que el Señor pone en tu corazón y te concede vivir amando a Dios, viviendo la Eucaristía cada domingo, rezando cada día, escuchando la palabra de Dios, haciendo caridad con los hermanos, respetando a los demás, viviendo en la verdad, viviendo la castidad, todo lo que quieras, si te lo concede, no es para que puedas juzgar a otro, es para que puedas darle gracias y para que puedas salir de la mano de este pastor a buscar a las ovejas perdidas, como el santo que celebramos hoy, San Jacinto Castañeda. Imaginaros lo que es ir a las Indias Orientales, como San Francisco Javier, en el siglo XVIII. O sea, que no decías, cuando aterrice te envío un WhatsApp y te digo que he llegado. Me voy a Calcuta, cuando llegue te aviso. No, no, es nos vemos en el cielo. O sea, el que se iba a anunciar el Evangelio sabía lo que se iba. Nos vemos en el cielo. No tengo que hacerme un chequeo. Los misioneros ahora, gracias a Dios, cuando tienen alguna dificultad de salud, pueden venir. A veces hasta el obispo les llaman y le dicen que te vengas, y te hagas una revisión, y que te vea el cardiólogo, y que te miren, y luego ya vemos si te vuelves. Algunos los obligan a venir los obispos. Les llaman, te voy a hacer notas que conozco amigos que los años les digo, vuélvete. No, no. ¿Qué hace el que el Señor le ha regalado este encuentro con él? Pues le concede este corazón, que es el corazón de Dios. Escuchábamos hace dos días, tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús. ¿Cuáles son los sentimientos de Cristo Jesús? El otro día los explicaba la carta a los filipenses. Hoy los vemos en el Evangelio. ¿Quién de vosotros no tiene cien ovejas y pierde una, y no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Jesús lo pregunta como si fuera algo obvio. Y nosotros que lo hemos escuchado mil veces pensamos que también. Pues ninguno. Ningún pastor se va a dejar las noventa y nueve en el desierto para irse a buscar la descarriada. Solo un buen pastor que no ama a bulto, sino que ama a sus ovejas y las llama por su nombre, como explica Jesús en el Evangelio de San Juan. Que las conoce a cada una y que se preocupa por cada una. Solo uno que ama así puede hacer esta locura de amor. Solo uno que ama así. Como la mujer que busca la moneda, alegraos conmigo. Os digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Yo me parece impresionante, lo comentaba antes con una persona, cómo va llegando un goteo de gente que lleva 10, 20, 30 años sin confesarse. Y aparece un día en la puerta de la sacristía, en la parroquia, en una misa. Te paran por la calle. Padre, ¿yo podría confesarme? Y empiezan un camino de fe. A mí me parece un milagro. O sea, me parece un milagro que por la que está cayendo haya gente que vuelva a casa, que vuelva a la iglesia, que vuelva a buscar al Señor. Que se vaya un fin de semana, como hemos vivido estos dos fines de semana pasado, en total de la parroquia, que han sido en total 50 personas, 45 personas, que han buscado este acercarse al Señor en los retiros de Maús de hombres y mujeres. Y el Señor lo va haciendo. Pero digo que me parece impresionante, me parece extraño, pero es que no es por una intuición propia. ¿Qué hay detrás de este movimiento del corazón de tantos hombres y mujeres que están buscando a Dios? Pues que Dios mismo los está buscando a ellos, como te está buscando a ti si te has alejado. Como quiere poner orden en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tu corazón, en tu noviazgo, en tu matrimonio, en tu sexualidad, en tu dinero, en la relación con tus hermanos, en tus envidias, en tus rencores. Entonces, quiere hacer una nueva obra en ti. Y muchas de estas personas me repiten la misma frase. Es que siento un vacío que nada llena. Es que intento hacer las cosas bien, pero al final acabo metiendo la pata. Es que al final no sé qué hago en esta vida. No estoy hablando de chavales de 15 años que están en la adolescencia dándole vueltas al tarro y sufriendo los pobres todos los cambios que están sufriendo. Gente de 45, de 50, de 60, de 65 años. De 30, de 35. O sea, gente de todas las edades. Porque hay un buen pastor que está buscando sus ovejas. Pero este buen pastor cuenta contigo y conmigo. Hemos dicho en la munición de entrada este deseo de cada cristiano. Decía que el compromiso cristiano tiene un talante universal. La fe no es para que tú cumplas simplemente con tus costumbres. Ni siquiera solamente para que tú experimentes el amor de Dios. Que también. Pero la fe como el amor es dinámico. La fe como el amor son expansivos. Dios que ama crea, ¿no? Dios que ama busca amar al hombre. Pues el que ama a Dios y el que cree en Él no se queda encerrado en sí mismo. La fe no es un movimiento introspectivo y egoísta. Es introspectivo en tanto en cuanto, dice San Agustín, ¿no? Te buscaba afuera y tú estabas dentro. En tanto en cuanto Dios habita dentro de nosotros. Pero este Dios que habita dentro de nosotros es una fuerza que se expande. En griego se dice dynamis. De ahí viene dinámico, ¿no? De movimiento. Es una fuerza que mueve, que va hacia afuera. Que se pone en camino. En camino hacia el cielo. Pero en camino también a la búsqueda de tantos hermanos. Que como dice una plegaria eucarística, buscan al Señor a tientas. Esperando encontrar la luz de la verdad y el calor del amor. El calor del redil. El calor del pastor. Estoy a salvo. Estoy en casa. Nada podrá separarme del amor de Cristo. Pues pidamos al Señor hoy. Si el Señor te ha concedido en tu conversión y en tu camino de fe, poder vivir con alegría y con sencillez en su gracia y mantenerte en ella. Bendícelo. Y dile, Señor, ¿y qué quieres que haga con esto? Señor, ¿a quién tengo que salir a buscar contigo? Señor, en tu nombre. ¿A quién hay que ir a rescatar? ¿Cómo tengo que ponerme en camino? El Señor, a veces el otro día venía una persona después de visa y me decía, has hablado de la comunidad y de la importancia de no ser consumidores y tal. ¿Dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer? Y dije, mira, yo en las homilias doy principios generales. Entonces, con el Señor te apañas tú, que Él te lo mostrará. Porque Él tiene para cada uno de nosotros una misión específica. Y si tú no tienes una relación personal con el Señor, pues yo te puedo decir o sugerir o don Rafael o don Carlos o de un grupo, los catequistas, sí, sí. Pero no te sirve de nada. Si no entras en esta relación de intimidad y de amor con el Señor, vas dando palos de ciego. ¿Cuál es tu misión? Pídele al Señor que te ilumine. Y si te sientes pobre, si te sientes alejado, si te sientes como estos publicanos y pecadores, en vez de murmurar, escucha. Escucha esta palabra de vida. Escucha al pastor que te dice, he venido a buscarte. He venido a darte vida. Yo he venido, dice Jesús, para que tengáis vida y vida eterna, que la tengáis en abundancia. Pues, Señor, gracias por venir a rescatarme. Gracias, Señor, porque cuando me salgo del camino no me dices, ya te apañarás, sino que vienes detrás de mí. Gracias, Señor, porque me buscas como algo único y valioso, que no puedes sustituir por otro, ni por otra persona, ni por otra cosa. No eres sustituible. A lo mejor en la empresa sí. Pero en el corazón de Dios tú no eres sustituible. Si tú dejas un hueco, ese hueco queda. Ese hueco queda. Señor, gracias por venir a buscarme. Señor, gracias por no darme por perdido. Señor, gracias por llamar a mi puerta. Y me decía, oye, una persona, no sé cómo acabé viniendo a la iglesia, pidiendo confesión, tal. Y yo le dije, yo tampoco sé cómo estaba pasando en ese minuto por ahí, porque no tenía que estar ahí. Pero le he dicho, sí que lo sé, porque hay un pastor que te estaba buscando. Gracias, Señor, porque no te cansas de nosotros. Que también nosotros, en vez de juzgar, podamos alegrarnos por cada uno que se convierte, que conoce tu amor y que comienza un camino de salvación. Que así sea.